Hola sean todos bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a preparar unos ricos champiñones al estilo de la abuela. Lo que vamos a necesitar son champiñones, epazote, jitomate, 3 cucharaditas de maseca, chilitos secos, ajo y cebolla. Lo que vamos a hacer es agregar el ajo, la cebolla, la maseca, los chiles y los jitomates en el vaso de la licuadora. Agua, sal y un poquito de consomé de pollo. Lo vamos a llevar a licuar, bien licuadito. Vamos a esperar a que esté bien licuado. Aquí ya piqué los champiñones. En una cazuela, cacerola o sartén vamos a agregar un poquito de aceite. Pondremos unos pedacitos de cebolla y esperamos a que se sazone. Ya que está sazonada la cebolla, vamos a agregar nuestro tomate y nuestro chilito que hemos licuado. Como ven ya está lista la cebolla, vamos a agregar nuestro tomate. Esperamos a que hierva. Le vamos a agregar un poquito de agua para que no esté muy espeso. Como ven aquí ya está listo, vamos a agregar nuestros champiñones y el epazote. Y lo vamos a dejar hervir. Aquí lo movemos y esperamos unos minutos a que hierva. Ya están hirviendo nuestros champiñones. Ya casi estarán listos. Así se ven ricos y deliciosos. Nuestra sopita de champiñones al estilo de la abuela. Aquí como ven ya están listos. Bueno pues vamos a servir. Y así quedaron nuestros champiñones. Espero que les guste, amigos, compartan, denle like y suscríbanse si no están suscritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!